Hola gente, ¿cómo están? La verdad es que he tenido un gameplay bien preparado Lo planeé todo el día para hoy día la noche solamente llegar y jugar Pero qué pasa que llevaba como 15-20 minutos jugando Y me doy cuenta que el celular estaba apagado La cámara se había detenido automáticamente Y el gameplay no estaba funcionando correctamente JETA, JETA, nada más que hice, JETA Aparte de todo esto, muchas gracias en realidad por el apoyo que me han dado Por los comentarios que han hecho las personas que me conocen Las personas que no me conocen Y el apoyo que me dan la verdad es que sirve mucho Impulsa a que yo siga Y la verdad impulsa a todas las personas que También quieran empezar en esto Y no lo están haciendo Y se motiven para hacerlo No importa el miedo ya Aquí me estoy viendo la cámara Y mis ojos rojos están porque estoy cansado Es tarde y lo hago porque estoy comprometido Y tengo ganas de hacerlo Pero no es por otra cosa Muchísimas gracias y a continuar con el gameplay Les explico cómo va el video Perdón, el juego Se trata de esto Nosotros somos esta personita que se va moviendo acá Es que acá como loco ¿Ya? Y qué más? Tenemos que tirar caca Sí, caca Tenemos que tirarle caca a las personitas de acá En este caso con las reglas Estas son las listas Tenemos que tirarle caca a todas Cosas y personas que dice la lista Incluido hasta objetos Una vez completo esto Deberíamos desbloquear todo el nivel Yo soy un pésimo para el inglés Así que las cosas que están acá Yo las voy a ir traduciendo por Google Pero ustedes no lo van a ver Para ir ticleando Y ver cuáles son las cosas que vamos a ir avanzando Acá es helado Caca de la sopa Papelera Y etcétera Yo a medida que voy a ir cumpliendo el reto Yo les voy a ir comentando Cuáles son las cosas que yo voy a ir cumpliendo En este caso vamos a buscar al helado Este de acá El niño de acá Es el del helado supongo Porque está comiendo helado, ¿no? Se lo tiene en la mano Es un helado Bien Una de las cosas de la lista Es darle al bebé Ahora que lo tengo acá Bien A bota música También tenemos que darle Bueno, por el momento Ahora lo vamos a dar a todas las personas que están acá Porque todo nos sirve Más adelante creo que se va a ir poniendo más pesado Hasta la música sube Bien Ah, no El del helado parece que es el del helado La bicicleta Vamos a darle al de acá Muy bien En este caso tenemos que darle a la mamá también Bien Uff Comienzo Vamos a darle acá Vamos a darle acá Bien No se ha hallado ninguna Vamos por Suray ¿Qué murieron esas personas con la caca? ¿Qué murieron una caca? La roma Está corriendo con la gana Con el mejor Tenemos a todo el mundo con caca corriendo Hasta la mamá No le interesa a su bebé Ah, nos falta el taxi Es difícil Me da el tiempo A menos que vende acá Oh, la había dado Pasó de largo Uff Completé casi todo No era el del helado al niño Ah Hay unas cosas acá que no hice Como un ejemplo La caja Estas cajas hay que darlas ¿Cómo suena? Bien Esta caja de acá también parece Bien Vamos a dejar al taxi para el último Porque es el más difícil Y quiero ir ganando combos Ah, esta sí que es difícil también La del paraguas ¿Vieron? La hueona protegió al trío que iba ahí Y me hizo perder el combo Difícil esa Es muy difícil Así que Es igual Vamos a dejarla para el último Pero mientras vamos a ir llenando de mojona Las personas que van pasando Bien Con la música Prende más Prende más El taxi Ya, démosle por el taxi Parecen titanes Estoy perdiendo combos Vamos a darle a la caja A ver Rebotó en la caja Ah, parece que tengo que hacer todo Todo lo de la lista Tengo que hacerlo con los 25 mojones que me dan Esta vieja es difícil Es muy difícil No sé cómo darle Parece que tengo que Sí, acá dentro de la lista Hay unas cosas que dice que tiene que rebotar Rebote a la caja ¿Qué caja? Vamos a darle al De acá Se prendió de o no Vamos, vamos Bien Combo por tres Ahora da la bici Los de la bici Acá Vamos Bien Que el mundo se vuelva loco Hay caca lloviendo Bici Vamos a darle al bebé Bien Parece que después más adelante Vamos a tener Una bomba Cinco personas Por cuatro personas ¿Qué nos falta de la lista? Rebote la caja Que rebote al taxi Y tengo que darle al del paraguas Así que vamos primero a cumplir el del taxi El taxi me tiene cabrón Creo que Ahora Oh, casi Casi De nuevo Ahora 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 Oh, le di un poco antes Dos mil años más tarde Ahora 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 Apúntele bien Varias bromas malas después Ahora Bien Bueno, ese era uno de los más difíciles Creo que se desbloqueó A ver Taxi Sí, se desbloqueó Eh, sopa Este era caca de la sopa ¿Cuál será el helado? Ah Al helado No al niño Ah, acá Oh, bien Era el helado Ah, me falta So So pop Es caca de la sopa Caca de sopa En la papelera Vamos a esperar que pase la vieja con el paraguas Que Nos rebota todo Uno Dos Tres Bien Que reboten las cosas Me cagó Que reboten la bandeja ¿Qué bandeja? Ah, la bandeja de acá, ¿o no? Esta hay una mesa acá Bien Pero no era eso Ah, esa era la sopa Esa era la sopa Y la bandeja ¿Qué funciona una bandeja? Todavía me quedan tres mojones ¿Dónde está la bandeja? Maldita bandeja Oh, qué asco El niño se está comiendo el helado con caca Be the baby Parece que tengo que darle nuevamente a la sopa Tres veces más Bien Bien Oh, desbloqueamos la bomba Bloqueamos la bomba En la lista, ¿cómo va? Bien Vamos a probar una bomba Vamos a tirar la granada acá Vamos a ver Vamos a ver Son otra Una bomba de caca Una bomba de mierda Están todos locos La de la paraguas Ayer la solté La de la paraguas Vamos a tirar una acá Inevitable Muchas mierda No me interesa Ahí arrasando con su paraguas Y todo Parece que se acabó Sí, se acabó Bueno gente Muchas gracias por estar conmigo Hasta el final del juego Les doy las gracias por el apoyo Les pido disculpas Por el problema técnico que tuve De la miniatura Si se dieron cuenta En la esquina Ya no estaba saliendo Era porque la cámara Había dejado de grabar Pero sí estaba grabando el gameplay Y que era malísimo Y bueno Lo tuve que hacer así No tenía de otra Era el gameplay Estaba grabando al mismo tiempo Mi voz y la del juego Y no pude usar el audio del celular En algunas ocasiones El sonido del juego Opacaba mi voz Pero son cosas que he aprendido Y que voy a mejorar Para las próximas ocasiones Ojalá les haya divertido Este video Con una pésima edición Pero estoy mejorando Y quiero seguir mejorando Y aprendiendo Sobre este arte de la edición Porque no pensaba Que iba a ser tan pesado Ha estado horas Y horas Editing este video Y por eso Ojalá que les haya gustado Y que me sigan apoyando Por favor gente Muchísimas gracias Y ojalá comenten acá abajo Me gustaría que comentaran Las cosas que ustedes quisieran Que yo jugara Que pueden ser retos Pueden ser cosas estúpidas Que yo estoy aquí Para entretenerme y entretenerlos Muchísimas gracias gente Nos vemos en otro video ¡Woo!